Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas. ¿Recuerdas tal vez las cosas que han pasado? ¿Qué lejos has estado? ¿Qué lejos has quedado? Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Muy sola. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti, y no te olvide nunca. ¿Recuerdas quizás aquel beso apurado? Que te dejé algo a ti, y en ti quedó más raro. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola.